Hola a todos y todas, bienvenidos al seminario virtual Retrato, Moda, Cuerpo y Política y sus medios de representación organizado por el Magíster en Estudios de la Imagen de la Universidad Alberto Hurtado. La semana pasada tuvimos la primera sesión Retrato, Cuerpo y Política y hoy vamos a escuchar a Marcelo Marino en la segunda sesión, la pintura y las primeras fotografías. Marcelo Marino es historiador del arte por la Universidad Nacional de Cuyo e investigador asociado en el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional San Martín, donde además integra el área de historiografía argentina y latinoamericana. Se ha desempeñado como docente en diversas universidades de Argentina, entre las que destacan la Universidad San Andrés, Universidad Belgrano, la Universidad Torcuato y Tela, así como en su propia casa de estudio. También es integrante del Comité Editorial de Cayana, revista científica del Centro Argentino de Investigadores de Arte y actualmente se desempeña como director de la colección Estudios de Moda de Ampersand. Marcelo Marino se especializa en la historia del arte, la cultura visual y material de Latinoamérica y Europa del siglo XIX. Sus investigaciones se caracterizan por una aproximación a los estudios de moda desde el enfoque de la historia del arte, vinculando así los procesos de construcción de la apariencia, la moda, la política y las correspondientes problemáticas en torno a su representación. En este contexto ha publicado numerosos artículos, entre los que destacan Fragatas de Alto Bordo, Los Peinetones de Bacle, Por las Calles de Buenos Aires, capítulo del libro Impresiones porteñas, Imagen y Palabra en la Historia Cultural de Buenos Aires, así como Impresos para el Cuerpo, El Discurso Visual del Rosismo y sus inscripciones en la construcción de la apariencia del libro Atrapados por la Imagen, Arte y Política en la Cultura Empresa Argentina. Entre su libro más reciente está Evita Frente al Espejo, ensayo sobre moda, estilo y política en Eva Perón de la editorial Ampersand, que de hecho Marcelo presentará el próximo miércoles 7 de junio en la conferencia inaugural del año académico del Magister en Estudios de la Imagen de la Universidad Alberto Octavo. Marcelo, te doy nuevamente la bienvenida, muchas gracias por este seminario. Invito a todos aquellos que nos oyen a realizar las preguntas para una vez que Marcelo termine su conferencia podamos justamente establecer una ronda de preguntas. Muchas gracias Marcelo. Bueno, gracias, gracias a todos, a todas los que están asistiendo a estas dos sesiones en donde hemos hablado un poco de, en la sesión anterior hablamos de la cuestión de la narración, ¿no es cierto?, cómo contar las imágenes, el problema de contar las imágenes, de asumir tonos que muchas veces lindan con lo literario, con lo narrativo, y las vías de entrada a una imagen, ¿no es cierto?, en mi caso, y voy compartiendo pantalla, la vía de entrada privilegiada para mí es la moda, la apariencia, había definido la cuestión de la moda y la apariencia en un sentido amplio, ¿no es cierto?, que incluye gestos, movimientos, prácticas del vestir, subjetividades, este, y también la negociación constante con aquel que ejecuta las imágenes, ¿no es cierto?, en este caso, este, la pintura la tratamos de analizar un poco la semana anterior y en esta sesión vamos a empezar por pintura, este, y vamos a ir mezclando un poco con una nueva forma de ver, ¿no es cierto?, que aparece en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, este, en el segundo cuarto del siglo XIX, que es la fotografía, ¿no es cierto?, y vamos a ver qué es esto que denominamos fotografía, ¿no es cierto?, este, o si por ahí deberíamos decir fotografías y cuáles son las sensibilidades frente a la cámara y frente a los pintores, y este, y bueno, ya iré a la parte de fotografía, pero quería retomar un poco, este, con este, con esta, con esta imagen, que es una, una pintura, bueno, de, de Femont Kenzak-Mombuassan, Mombuassan es un pintor tremendamente conocido para, para en Chile, ¿no es cierto?, y en Argentina también, este, es una figura clave de la pintura del siglo XIX para ambos países, y hay algo importante en, 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 que quiero rescatar de, de Mombuassan, que es este momento inicial de contacto, ¿sí?, este, con, con este, con una generación de jóvenes chilenos que parte hacia París, este, en 1825, a bordo de un barco, la, la Moselle, este, en donde, bueno, emigran varios, varios, este, pertenecientes a la clase liberal, este, intelectual de post-independencia, ¿no es cierto?, este, chilena, se van a formar en España, en, en, en París, algunos en Roma, bueno, de una generación importante que chilenos, los chilenos la conocen, este, y este es uno de los personajes, ¿no es cierto?, que, que viaja José Manuel Martínez, Ramírez Rosales, perdón, va a ser pintor José Manuel Ramírez Rosales, entre otras cosas, pero estos jóvenes, ¿no es cierto?, que se van a formar con una idea también, este, que se viene como trasladando desde el siglo XVIII, la idea del gran turno, ¿no es cierto?, esta cuestión de, de ir a darse este lustre, sí, con, con, con Europa, y el momento, ¿no es cierto?, de este contacto inesperado, quizás, este, entre Mombuassan y lo que va a ser el futuro de Mombuassan en 1842, mucho tiempo después, este, cuando, cuando directamente se instalan, ¿no es cierto?, pasa por Argentina y se instala en Chile, bueno, más o menos, este, se conoce un poco la historia de, de, de Mombuassan, pero quiero ir a este momento, ¿no es cierto?, en donde, un momento central en la pintura de, 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 de Mombuassan, en donde, este, se encuentra con el, con este joven chileno y realiza su retrato, ¿no es cierto?, me parece interesante la manera en la que, este, en la que lo retrata, ¿no?, este, elegante, natural, este, hay una intensidad compositiva puesta en diferentes elementos, ¿no es cierto?, en la mirada, en las manos, sí, es decir, hay una expresividad y una triada ahí entre la mirada, estas dos manos, y, este, y esto que nos pasa cuando miramos estos cuadros del siglo XIX, que nos parecen relativamente todos iguales, o respondiendo todos a un modelo, ¿no es cierto?, este, de, 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 piense que quiero pasarla a esta, este, respondiendo a un modelo, este, el modelo, este, más perfecto, ¿no es cierto?, son los retratos, este, de Angre en Roma, ¿no es cierto?, de similares, este, jóvenes que andaban, este, también completando su formación, este, que incluía mucha diversión, también esta formación y mucho gasto de, de, de dinero en Roma, este, este, y lo ideal, ¿no es cierto?, era mostrarlos, este, en la flor de su juventud, de su belleza, de su elegancia, este, y construir, ¿no es cierto?, esta, esta idea también de este, de este dandy viajero, cultivado, sí, seductor, este, ¿y cuáles son los, los, las, las formas, no es cierto?, en las que se logra esto, es decir, este, acá vemos, este, hay un acento puesto en la idea del viajero, este, y de, y de, y del paseo, también estos chalecos amarillos, este, nosotros los vemos, qué sé yo, este, como, como un elemento más de indumentaria, pero en realidad este es un, un chaleco de, de, de paseo, de una tela de algodón que se llama nanquín, este, era la preferida para los paseos durante el día, una tela fresca, este, el, la, la chaqueta, esta es una chaqueta sumamente entallada, que está dando cuenta de un momento de cambio en el corte de la, de la, de la, de la indumentaria masculina en el siglo XIX, es decir, este, los cortes previos eran bastante geométricos, si se quiere, este, y rectos, y en este momento la sastrería masculina hace un cambio y se privilegian ciertos cortes redondeados y curvos para lograr las chaquetas sumamente entalladas, este, y esta, esta sensación como que el cuerpo del varón, no es cierto, es como un paquete precioso en donde todo está perfectamente ubicado, hay una idea en la, en la, en la, en la teoría de la indumentaria que se llama la gran renuncia, este, teorizada por Flügel, que es un teórico de la, de la moda que dice que en el siglo XIX progresivamente hay un abandono por parte de los, de los hombres, de los varones, de los colores, colores, las texturas, los brillos, este, y hay una apuesta por el negro, por la simplificación del traje, en esto que va a ser un pantalón, un chaleco y una chaqueta, sí, este, y que no va a variar supuestamente hasta ahora, no es cierto, este, pero esta idea está siendo bastante rebatida, este, desde hace unos años, no es cierto, porque en realidad, sí, hay algo de lo que dice Flügel, no es cierto, hay, hay una cierta desviación, sí, hacia formas que en apariencia son más simples, pero cualquiera que ha tenido que vestir un maniquí del siglo XIX, con ropa del siglo XIX, sabe la, la complejidad que conlleva este tipo de imagen, no es cierto, como la de Manuel Ramírez Rosales, digo, esta perfección, no es cierto, este, descuidada, si se quiere, que incluye el tratamiento del cabello en un estilo que se llamaba alatitus o alabrutus, que hacía una referencia, sí, a este lustre romano, también a esta cierta hidalguía, no es cierto, esta presencia romana, la capa que es una típica capa de los viajeros del Gran Tour, que se sigue utilizando en el siglo XIX, y que entre varias cuestiones servía para prácticamente, no es cierto, o sea, de manera práctica, ponerla sobre las ruinas del foro romano, donde está Ramírez Rosales, porque acá vemos el Coliseo, acá vemos, este, los restos del templo de Castor y Pollux, es decir, está situado en un lugar que podemos reconocer, probablemente está leyendo Stendhal, sí, y lleva este hermosísimo reloj acá con varias, con una cadena, la cadena se llama leonitina, esta leonitina da muchísimas vueltas, no es cierto, y el reloj parece balancearse ahí de una manera, no es cierto, en la que el tiempo parece moverse, no es cierto, este, y deslizarse, sí, este, sin demasiado control, no es cierto, con una especie de gracia, sí, descuidada, que hace pensar, no es cierto, que está en consonancia con esta mirada perdida, no es cierto, en la lectura, en lo que está, en lo que está recogiendo, sí, de, este, de la obra probablemente, como decimos, de Stendhal, nos llama la atención también estos, estos, estos dos, este, anillos que, este, funcionan también como ojos del cuadro, sí, este, es decir, fuerte, este, hay una fuerte pregnancia, sí, estos elementos, entonces todo esto nos hace pensar, no es cierto, en esta, en esta mirada, en esta mirada idealizada, y en esta construcción idealizada de la masculinidad que está haciendo, este, que está haciendo en Mombazán, acá vemos algunos detalles, no es cierto, este es un retrato muy, muy hermoso y muy bien pintado, o sea, estamos hablando del mejor momento, si se quiere, de Mombazán, y quería también compararlo con otro, sí, de dos años más tarde, este, de Mariano Egaña, sí, este, otro personaje también chileno, pero ya con, este, funciones, este, más serias, si se quiere, este, va como funcionario, no es cierto, este, a París y a Roma también, y a Londres, sí, este, y acá también cambia un poco la retórica, no es cierto, ya no es el espacio del foro romano, es un escritorio, sí, y, y llama la atención, este, ciertas cuestiones, no es cierto, que está como una rigidez, si se quiere, una mirada más frontal a, que interpela al espectador, un reloj que está ubicado en la posición cómoda para sacarlo y mirar la hora, sí, distinto a esto que decía del reloj de, este, de Ramírez Rosales, no es cierto, y estos gestos son claves, y ahora voy un poco también introduciendo ciertas cuestiones que tienen que ver con la fotografía, hay ciertos códigos, sí, que, que vamos perdiendo, sí, en la lectura y en la interpretación de las imágenes, y la moda nos recuerda estas cuestiones, sí, este, un nudo de corbata, este, que es un, un, un tema caliente, sí, para los varones de este momento, no es cierto, cómo hacerse el nudo de la corbata, cuántas vueltas, de qué material, de muselina, de algodón, de seda, es decir, cada uno de los materiales va a otorgar una retórica, sí, a la imagen, al cuerpo vestido, pero también, sí, al cuerpo pintado y al cuerpo fotografiado después, vamos a ver, vamos a ver eso, los chalecos también, como dijimos, o sea, el algodón es una cosa, la seda, como este chaleco, no es cierto, es otra, una seda que tiene, este, una diferencia de textura, ahí, no es cierto, este, que, que nada, que, que se transforma esto en algo suntuoso, en algo mucho más rico, si se quiere, en un negro total, sí, también, o sea, pensar esa cuestión, no es cierto, pensar el cromatismo, si bien está esto de flujo, el de la renuncia, no es cierto, todavía hay, como en Ramírez Rosales, un juego, una retórica del color que es interesante de decodificar, y esto pasa también con el tiempo, no es cierto, acá este reloj, como decía recién, de un personaje que tiene que mirar, que tiene que tener un acceso al tiempo, sí, entonces podemos ver esta mano de gaña, no es cierto, que saca el reloj de este bolsillo, es interesante porque nosotros vemos los, los, los relojes en los museos, no es cierto, los vemos en una vitrina, pero no lo vemos en el cuerpo, y cuando lo vemos en un retrato, es interesante que miremos a esos, a esos, a esos detalles, cómo está ese reloj, no es cierto, es un reloj accesible, este personaje puede acceder al tiempo fácilmente, bueno, y esto también, no es cierto, nos va a dar un detalle de cuál es la, la ocupación y la función de este personaje, si los vemos, no es cierto, uno al lado del otro, este, encontramos ciertas, este, las diferencias más acentuadas. El mismo, este, Monboazán, este, en 26, 27, esto tiene que, estamos fijando un poco, este, las, 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 las fechas con el proyecto Monboazán en Sudamérica, este, dos o tres años después lo tiene que haber retratado en París ya, o José Manuel Ramírez Rosales, es este mismo que estamos viendo acá, no es cierto, es este que retrata en un retrato más pequeñito, sí, este, más íntimo, si se quiere, vemos el, 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 el tamaño, este, en donde la idealización se cae un poco, no es cierto, es decir, esto que nos parece una, un gracioso acomodamiento de los rulos en la frente, de repente, en este retrato, no es cierto, que este, probablemente sea más fiel, si se quiere, no es cierto, a la, a la realidad, aparecen estas entradas, no es cierto, esta, 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 este, prematura calvicie de, de, de Ramírez Rosales, y aparecen también otros, otros detalles, un, un, un chaleco de jacar, sí, este, de jacar de seda, una corbata de dos colores y otra, sobre una tercera también, o un pañuelo, o sea, no sabemos bien qué es eso, digo, hay ciertas libertades que se está tomando acá el personaje, no es cierto, este, que nos hablan también un poco de las elecciones personales también de la, del indumentario en la práctica del vestir, y acá otra, 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 este, representación más de Ramírez Rosales, en donde aparece, no es cierto, este, vestido en una, con una ropa que es completamente, este, extemporánea, es decir, no corresponde a este momento, si, estas, estas, estas calzas, estos calzones, no es cierto, este, que están ligados al antiguo régimen, si, al, al momento, este, previo a la revolución francesa, este chaleco brillante, si, con esta capa, también, que recuerda un poco a la capa que, este, que, 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 que tenían las ruinas, pero que tiene una piel, que tiene unas pasamanerías, este, y las, y las medias, si, estas medias de seda, también con este zapato que definitivamente es antiguo régimen, no se está haciendo pensar en si esto no puede ser un disfraz para una de las fiestas, que ese, este tipo de fiestas en la, en la década del, 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 del 20 y el 30 en París era muy, este, usual, no es cierto, en donde, este, acudían, este, vestidos, este, a la manera del antiguo régimen, este yabó también, esta cascada de encajes que tiene Ramírez Rosales, era algo que completamente se había dejado de utilizar desde principios del siglo XIX, entonces, este, nosotros vemos este retrato y nos parece, no es cierto, que es un retrato de gala, que está yendo a una ópera, que está yendo a una función de teatro, lo que fuere, pero probablemente, no es cierto, este, sea de que esté concurriendo alguna fiesta, alguna fiesta de disfraces, y esto, esto es bien interesante de notar, no es cierto, las sociabilidades, cómo se van transparentando en, en, en la indumentaria, sí. Bueno, y ahora sí, este, esto tiene que ver más con la, con la sesión, este, con la sesión que de hoy, este, que es la de, la, 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 la de la relación, este, entre indumentaria, representación, fotografía, algo pasa, en 1839, este, aparece el daguerrotipo, ya vamos a ir a eso, la, la, la primer forma de, de fotografía, y lo digo a esto entre comillas, no es cierto, porque hay previas, este, hay, hay, este, hay intentos previos, bueno, no voy a entrar mucho en, en, en la historia de la fotografía, y en el debate, este, este, historiográfico, en relación con, con, con el nacimiento de la fotografía, no es cierto, pero me interesa, este, ver esta imagen de Domien, no es cierto, en donde representa a nadar, no es cierto, elevando a la fotografía a la altura del arte, no es cierto, y ahí nos metemos en uno de los primeros problemas que quiero trabajar esta noche, que tiene que ver justamente con, este, la querella, si, este, de la, entre, entre las artes, y la, entre el arte, este, entre la pintura, perdón, y la fotografía, y la pregunta eterna de si la fotografía es o no un arte, no es cierto, que va a ocupar a todo el siglo XIX, y ya vamos a ir, este, ya vamos a ir sobre eso, pero quiero que también nos metamos para entender la fotografía en el mundo de la caricatura, si, y esto, y esto es muy central para mí, porque la caricatura, al igual que la caricatura daba cuenta de la moda y de lo que pasaba y de los cambios, este, de la moda, sobre todo en mediados del siglo XIX y durante todo el siglo XIX, este, las críticas, si, este, de la caricatura hacia la moda, este, va a ser la misma, si, que hacia la fotografía, no es cierto, en este sentido, tienen como vidas paralelas, la moda y la fotografía, justamente, no es cierto, este, porque la fotografía, cuando digo fotografía, en realidad estoy incluyendo toda una serie de prácticas, de técnicas, de metodologías, de formas de registrar la imagen, que muchas veces son muy distintas, o sea, responden casi todas a un mismo principio, no es cierto, esta captura, no es cierto, de la imagen a través de la luz, este, en lo que sería una cámara oscura, pero los modos de impresión, de reproducción, si, de manipulación, son distintos, y cada vez que decimos fotografía, no es cierto, tenemos que entender que hay daguerrotipos, que hay, este, hambriotipos, que hay calotipos, que hay colodiones húmedos, colodiones secos, este, que hay diferentes formatos, hay diferentes placas, este, hay paquetes de aguerrotipos, que son estas cajitas, este, hay cartes de visita, es decir, podemos clasificar la fotografía por sus, por sus técnicas, sí, pero también por sus formatos, los formatos en los que se presenta, y también los formatos en los que circula la fotografía, entonces, cuando digo fotografía, es importante entender que estamos haciendo referencia a un universo, sí, de formas de representar, y cada una tiene una sensibilidad distinta, una sensibilidad estética, desde la apreciación, y una sensibilidad práctica, y matices prácticos distintos que van a influir también en cómo se posa frente a ellas, ¿no es cierto?, y esto me parece que es central. Quería ir a esta, a esta idea, ¿no es cierto?, del nacimiento de la fotografía, este, perdón que esta está un poco torcida, pero la foto es mía y no pude enderezarla un poco, me causa una cierta inquietud que esté torcida, pero bueno, vamos a mirar lo mismo. Una maravillosa obra de Joseph Benoit, a su vez, la invención del dibujo, sí, en Brujas, bellísima obra neoclásica de este pintor, un tanto olvidado y eclipsado por, por, por David, este, luego cuando él se va a Francia, bueno, no voy a, no voy a entrar mucho en eso, pero lo que me interesa son estas, estos mitos, sí, este, y la representación de estos mitos del inicio del dibujo y el inicio del arte, ¿no es cierto?, y acá en un patrimonio, si se quiere, compartido con, con la, con la fotografía, que es, es justamente la expresión, no es cierto, de, de, el registro, a partir, perdón, de la luz, de la línea, sí, de las sombras, sí, estos elementos que van a ser constitutivos de la, del, 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 de la fotografía, la, la, el diálogo entre luz y sombras, sí, este, entre, entre luz y oscuridad, sí, este, y este pincel, sí, de la naturaleza, sí, que, 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 parafraseando a Talbot, sí, en su libro, que dibuja, sí, aparentemente, sin intervención humana, sí, es decir, también está esta, esta cuestión, este debate, ¿no es cierto?, de si hay una intervención humana en la creación de la imagen, o no, bueno, ya sabemos que hay, ¿no es cierto?, y que, y que, y que en toda fotografía hay tanta construcción, ¿no es cierto?, como en, como en, como en, como en, como en una pintura, este, Susan Sontag dice algo muy interesante en su libro sobre la fotografía, que siempre lo, lo recomiendo leerlo constantemente, este, a este libro, este, ella dice que el trabajo de los fotógrafos no es, no es una excepción al usualmente sombrío comercio entre arte y verdad, y esta es una frase muy linda que lo tiene, es decir, este, eh, eh, la fotografía está atrapada en esto que su vez nos está, nos está mostrando acá, ¿no es cierto?, este, en, en, en este mito, este, en el que, en, 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 dibutada, se llama la, 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 la joven, esta joven corintia, deja este perfil de su amado que se tiene que ir, este, eh, eh, impreso, dibujado en una pared y su padre, que será mixta, va a construir un relieve a partir del dibujo, sí, que, 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 que ella deja en el muro, lo cual es una historia fantástica, bueno, y el, y el relieve de este joven va a estar durante 200 años en el ninfeo de Corinto, este, hasta que, que se destruye, bueno, todo una cuestión trágica también que pase en el medio, pero bueno, eh, este comienzo, ¿no es cierto?, como silueta, me interesa, este, y también en relación con la cerámica, quería, este, hacer una relación con la cerámica de Westwood, que trabaja con esta misma idea, si se quiere, que la del mito, sí, es decir, este, algo dibujado en la pared, este, que se transforma en un relieve, sí, este, nunca más literal que esto, y acá aparece, ¿no es cierto?, esta idea de el retrato, sí, este, retratos antiguos y un retrato más moderno de la reina Elizabeth, sí, la, 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 la fábrica de Westwood, una fábrica de porcelana inglesa, y la silueta, ¿no es cierto?, quería que, 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 que pensáramos en, 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 en la silueta como una precursora también de la, de la, de la, de la, de la fotografía, sí, y también la silueta como una forma de registrar las modas, sí, esto me, me parece muy interesante, este, tenerlo en cuenta, porque, eh, eh, como decía antes, ¿no es cierto?, el comienzo de la fotografía, eh, no solamente es el comienzo, ¿no es cierto?, de la técnica fotográfica, sino son todas estas, estas, estos registros, sí, en los que interviene la luz, en las que, en los que interviene el, en los que interviene, el, el trazo, sí, de la, y la relación, sí, está entre, entre verdad, entre objetivos, sí, y, y, este, y deseos, sí, este, consecución, sí, de una imagen, este, verosímil, o realista, si se quiere, y el, y la silueta anda por esos lugares, sí, interesa sobre todo también que la silueta va a ser, como decía recién, fundamental para la moda también, si entendemos las modas, muchas veces por siluetas, inclusive hasta el día de hoy, fíjense que es una palabra, sí, este, que, que, que está permanentemente, ahora quizás menos en el vocabulario de la moda, ya no pensamos tanto, no es cierto, cuál es la silueta para la, la temporada, no es cierto que sigue, pero antes, sí, este, de, de, de 20 años antes, hablamos de esa manera, se hablaba de esa manera en relación con la moda, sí, este, siempre fue parte del patrimonio del vocabulario, no es cierto, de, de, de la moda, hablar de siluetas, entonces acá, no es cierto, podemos ver también como, como el ejercicio, sí, de la, de, de la silueta, que era justamente, o sea, se pasa, en este caso, de los perfiles de las cabezas, no es cierto, a representar los cuerpos, Jordi Garelló tiene un libro muy interesante, se llama La silueta, y cuenta muy bien la historia de este momento, no es cierto, cómo se va pasando del perfil al cuerpo completo, sí, cómo el cuerpo completo ya empieza a discutir, no es cierto, con, con los discursos de la moda, sí, y acá ya vemos, este, cómo en, en la, en las, en los figurines de moda, sí, publicados en las, en las revistas de moda, aparece esta variedad de siluetas, sí, un mismo personaje o diferentes personajes en diferentes posiciones para mostrar, sí, las modas desde diferentes ángulos, cosa que también va a ser la fotografía, va a tomar, no es cierto, una posta, estas son todas cartas de visite, ya hablaremos que es la cartas de visite, pero ahí vemos también una modulación, sí, de las, de las siluetas interesantes, otro de los, de los, de los, de los, este, por ahí, de los eslabones, este, entre, entre, entre las siluetas, las primeras fotografías, las miniaturas, es el fisionotrazo, sí, este, otro de los, de los, de los, de las formas para captar, sí, los perfiles, un, un, un mecanismo muy complejo, este, les recomiendo que vayan y que vean cómo se hace un fisionotrazo y que, de, que traten de entenderlo, son todos mecanismos también que, eh, a veces es difícil de, 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 de explicarlos, pero también venía, eh, el, el, el sistema, no es cierto, es, este, básicamente partir de un perfil y después rellenar ese perfil, no es cierto, con, con los detalles del rostro, por lo cual implicaba esto, la presencia de alguien que trazara el perfil, pero alguien que creara los detalles interiores, es decir, esto está en, entre el perfil, la fotografía, no es cierto, está trabajando con luz, no es cierto, este, eh, y la silueta, digo, y este, y el dibujo, sí, la pintura, es decir, y el grabado, porque automáticamente lo que pasaba era que, este, eh, después, cuando, una vez que el, que el, que el dibujo estuviese completo, se ponía dentro de una, de un, de un aparato, ¿no es cierto?, en el que se, se seguían las líneas, sí, y este aparato al mismo tiempo marcaba, ¿no es cierto?, y reducía el dibujo en una placa de, de, de cobre, sí, y después esta placa de cobre se trabajaba como un agua fuerte, y esto, y esto, eh, 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 permitía la reproducción, sí, en serie de estas imágenes, sí, y ahí, y ahí estamos también hablando de la idea de serie, ¿no es cierto?, y esto es bien interesante, este, eh, porque linkea perfectamente con la fotografía, entonces, este, hay ciertas zonas, ¿no es cierto?, de, de, de los precursores de la fotografía que no, en las que no nos enfocamos mucho, pero el visión o trazo, fue un, un elemento, un aparato, una tecnología, este, muy importante, y me parece que es un link, este, no tan explorado, y lo otro también es la miniatura, en serio, una miniatura ya de larga data, este, pero bueno, en el, la, la miniatura va a ser un, 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 a ver, un medio que va a compartir esta cuestión de la intimidad con las primeras fotografías, del tamaño pequeño, si se quiere, de la, del, del original único, sí, este, de, como decía, este, de, de, de un uso, si se quiere, de una función que tiene que ver con la memoria, con lo afectivo, si, este, con conservar la imagen de, eh, la persona querida, del familiar, del amado, de la amada, del muerto, si, este, digo, todas las, las, las tecnologías de la memoria, si, se mezclan también, y de la afectividad se mezclan en estos, en estos artefactos, y la miniatura también como un artefacto, si, estas miniaturas que en este caso son muy simples, no es cierto, pero, este, pero muchas veces se transformaban en, en, en objetos, si, que se utilizaban para el vestir, si, y acá también esto me parece interesante, como una continuidad con lo que charlamos en el encuentro anterior, con la, este, con las imágenes, con los impresos para vestir, si, bueno, la miniatura también tenía este, este lugar. Esto es, este, esto es una, un comentario que hace, eh, 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 Mariquita Sánchez de Thompson, si, esta salonera, escritora, personaje social importantísimo de Buenos Aires, de la Buenos Aires, este, de mediados del siglo XIX, de la época Rosista, que, eh, eh, les comenté, no es cierto, que yo trabajo, en donde, eh, Mariquita Sánchez comenta, el, en la llegada, si, como, como ve ella, la ejecución, si, en Montevideo, Mariquita Sánchez de Thompson, una, este, eh, una, 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 este, eh, eh, una unitaria, si, que, que se ha exiliado en Montevideo, este, eh, porque, bueno, justamente opositora, no es cierto, al régimen de Rosas, aunque amiga de, desde la infancia de Rosas, ¿sí? Y dice lo siguiente, y lo voy a leer, porque es muy interesante y nos va a servir. Ayer vimos una maravilla, la ejecución del aguerrotipo es una cosa admirable, imagínate una cámara oscura en la que se coloca la plancha ya preparada, con los, con los ingredientes que sabes. La plancha es de plata muy brillante, colocada, se pone en la dirección que quieres, y a los seis minutos la sacan de allí encerrada, de modo que no se puede ver. En un cuarto oscuro la sacan y la ponen en otra preparación con el termómetro para los grados de calor que son necesarios, y después de todas estas precauciones te ves la plancha como si hubieras dibujado con un lápiz negro la vista que has tomado con tal perfección de exactitud que sería imposible obtener de otros modos. Los más pequeños objetos los ves con una calidad tal que las junturas de los ladrillos y los descascarados del revoque los ves con un vidrio de aumento. En una vista del janeiro de una plaza reducida al tamaño de este papel, juzga la disminución de las escalas, en ella ves como unos puntitos, con un lente de aumento ves que eran unas camisas y unas medias tendidas en la soga, en el corral de una casa que estaban sin duda bien lejos de pensar que irían a la historia. Qué objeto de meditación, Juan mío, qué ignorantes somos los hombres, y al mismo tiempo qué esfuerzos hacen alumnos tan honrosos para la especie humana. Varela y yo nos movimos del lado de la máquina, él hará una relación, si hay tiempo te la mandaré. Estábamos encantados, esta máquina la ha traído un buque en el que viajaban muchos jóvenes que dan la vuelta al mundo. Es una expedición romántica de muchachos ricos atronados, llevan profesores y hacen estudios, a bordo han tenido mil peleas ya y se han quedado algunos de estas resultas por los países que van pasando. Cosa curiosa es la tal expedición. Este es un hermoso, hermoso documento, ¿sí? De Mariquita Sánchez de Thompson, o de Mendeville, viuda de Thompson, en donde cuentan, ¿no es cierto?, este encuentro con esta nueva tecnología del daguerrotipo. Y llaman mucho la atención varias cosas, ¿no es cierto?, de las que habla Mariquita. Primero que le llame la atención esta cuestión de la ropa colgada, ¿no es cierto?, del revoque, digo, este detalle mínimo, en donde nos está dando el dato, ¿no es cierto?, de la fidelidad que implicaba así la llegada a la aparición de esta forma de reproducción con la realidad, ¿no es cierto?, la relación con la realidad que la encanta, ¿no es cierto?, y la sorprende. Por el otro lado, las escalas, por el otro lado, la técnica, ¿sí? O sea, Mariquita es una persona sumamente observadora de todas estas novedades, ¿no es cierto?, y nos da este cuento, ¿sí?, de esta narración, ¿sí?, de primera persona, ¿sí?, de la llegada del daguerrotipo. Ya vamos a volver a Mariquita, pero me parecía interesante entender al daguerrotipo a través de sus palabras, ¿sí?, a través de cómo se veía en ese momento ese daguerrotipo. Acá lo tenemos a Louis Daguerre, ¿sí?, el inventor del daguerrotipo, ¿sí?, el daguerrotipo, tampoco voy a ingresar mucho en la explicación de qué es un daguerrotipo, es un original, este, único, ¿sí?, este, es la impresión en una placa, ¿sí?, metálica, generalmente son muy pequeñas, este, muy costosos, se revelaban con vapores de mercurio, con lo cual el procesamiento era, este, también un tanto peligroso, pero era algo que se podía aprender rápidamente, ¿sí?, la técnica del daguerrotipo, este, y la expansión del daguerrotipo es increíble, si, si bien se patenta, si, se normaliza hacia el 39, 40, ¿sí?, este, ya en el 40, 41, 42, hay máquinas de daguerrotipo por todo el mundo, dando vueltas, este, y hay una mercantilización importante, ¿sí?, del descubrimiento. Y acá me interesa también ver esta imagen, ¿sí?, para contrastar de una pintura representando a un daguerrotipista, no hay muchas pinturas que representan al daguerrotipista, ya hay fotos después, ¿no es cierto?, de daguerrotipistas, pero me parece interesante este juego constante entre cómo una tecnología y un medio representa al otro, ¿sí?, este, pensar, esto nos sirve para pensar que las imágenes, ¿sí?, se están solapando, ¿sí?, que las tecnologías se están solapando, y me interesa mucho que lo pensemos de esta manera, ¿sí?, no como un medio, ¿no es cierto?, que desplaza, que reemplaza, ¿sí?, como algo que se prefiere la fotografía a la pintura, pasan cosas más complejas, ¿sí?, entre los dos medios, y van a sobrevivir los dos medios hasta fines del siglo XIX con muchísima fuerza. Este, la fotografía ya después va a despegar, ¿no es cierto?, hacia otros lugares, pero, y la pintura, este, también va a pasar otras cuestiones, ¿no es cierto?, con la pintura, este, a principios del siglo XX, pero hasta fines del siglo XIX va a haber un, 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 un mano a mano, ¿sí?, constante de las, de las, de las dos tecnologías. Este mismo personaje que estamos viendo acá, ya sé, ya ves, ojo, está, este, es, es el personaje que está tomando, ¿sí?, una fotografía acá, un, un daguerrotipo, este, y aparece toda una, una cultura material en relación con el daguerrotipo, que tiene que ver con los estudios de daguerrotipia, y con las poses también, ¿no es cierto?, con la manera en la que uno se presenta frente a la cámara. Volviendo un poquito a lo anterior, ¿no es cierto?, como, este, eh, eh, si bien hay cuestiones que parecen novedosas, como en un daguerrotipo, este, dos mujeres, ¿no es cierto?, probablemente la madre y la hija exhiben, ¿sí?, el, el, el retrato pintado, no se ve muy bien, pero es una, una miniatura, este, del padre ausente, ¿sí?, como el, 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 el daguerrotipo, sí, implica también esta cuestión de, eh, poner junto, ¿sí?, al personaje, ¿no es cierto?, que no está, o sea, traer ese personaje que no está. Eh, Susan Sontag también habla de este valor de la fotografía como un encuentro, si se quiere, con la muerte, ¿sí?, con la mortalidad, ¿sí?, esto me parece también muy interesante, siempre, como que ella dice, ¿no es cierto?, vuelve varias veces en sus escritos sobre esta idea, ¿no es cierto?, que es un encuentro con la muerte, con la memoria, pero no un encuentro con la muerte, ¿no es cierto?, en el sentido, este, eh, a ver, este, trágico, ¿sí?, del fin de la vida, sino ese, ese diálogo, ¿sí?, con aquello que no está, con una presencia que no está inclusive, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo, ¿sí?, con esta fijación del paso del tiempo, este, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con este, con el tránsito vital, si se quiere, y ver también contrastando, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, que son operaciones que ya existían, ¿no es cierto?, como habíamos visto en la miniatura, esta operación de traerse al otro, entonces, ¿cuáles son las continuidades, no es cierto?, entre el daguerrotipo y la pintura, me interesa que, que veamos, ¿sí?, en este caso, y es muy claro acá, ¿no es cierto?, este, hay una actitud, ¿sí?, que es similar, de la pintura hacia la miniatura, y del daguerrotipo hacia la pintura, ¿sí?, o por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, este, este es un daguerrotipo norteamericano, donde aparece esta pintura, ¿sí?, incluida, y esto es maravilloso, o sea, encontrar este tipo, ¿no es cierto?, de encontrar que la pintura subsiste, existe todavía, ¿no es cierto?, en el National Gallery, en Washington, y que forma parte, ¿no es cierto?, del discurso visual de un daguerrotipo, nos hace preguntar cómo era la sensibilidad frente a la tecnología en este momento, frente a esta nueva tecnología, y qué era lo que había que hacer cuando uno posaba, ¿sí?, es decir, este, en este caso, esta mujer, ¿no es cierto?, consideró traer a este, a este niño, ¿sí?, a la escena, no sabemos más sobre quién era esta mujer, y no sabemos quién es este niño, tampoco, era un hijo de ella, un hermano, un familiar, una presencia, ¿sí?, que necesitaba que estuviese ahí, bueno, en este momento inicial, ¿no es cierto?, es importante ver cómo estos dos medios conviven. Acá, perdón por la reproducción, pero, este, un daguerrotipo montado, sí, en un broche, y un broche, ¿no es cierto?, que se utiliza en el cuerpo, entonces, la fotografía, ¿no es cierto?, como decía antes, este, ya habíamos explorado cómo la imprenta, si se metía en el cuerpo, en este caso, ¿no es cierto?, la fotografía también a través de un broche esmaltado. Y una de las grandes, este, querellas, ¿no es cierto?, como decía, va a ser la querella entre la, la, la historia, no es cierto?, la, perdón, la fotografía, y, y, si, si puede ser un arte o no, acá dice la fotografía solicitando un, un pequeñísimo lugar en la exposición de Bellas Artes. Y la otra viñeta, ¿no es cierto?, dice, ingratitud de la pintura, que rechaza el más pequeñísimo lugar en su exposición a la fotografía, este, a la que debe tanto, y esto es muy interesante, ¿no es cierto?, como la, la, la querella entre fotografía y arte, ¿sí?, y Bellas Artes, nos enseña mucho de la teoría del arte y la teoría de la fotografía en este momento, ¿sí?, y de la crítica, ¿sí?, de la fortuna crítica. Entonces, si bien aparecen, ¿no es cierto?, estas, estas, este, estas oposiciones, me interesa mucho más también trabajar en las continuidades. Si había estas oposiciones, es porque evidentemente, ¿no es cierto?, en este, a quien ella debe tanto, ¿no es cierto?, a la que debe tanto la pintura, esta frase está haciendo referencia, ¿no es cierto?, a ese vínculo esencial, ¿no es cierto?, en el que hay entre, entre pintura y, 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 y fotografía, que se hace patente en la misma materialidad del, 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 del aguerrotipo, ¿sí?, este personaje con este vestido azul, este es un aguerrotipo iluminado, también norteamericano, no tengo más la, 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 la fuente, probablemente sea 1855, 52, por ahí, este, en donde hay una necesidad de colorear a partir de puntitos, se coloreaba con, este, con tintes especiales, con tintas, o a veces se acuarelaba, la superficie del aguerrotipo es muy frágil, ya vamos a ver un poco eso, pero hay una necesidad también que proviene de una, a ver, del lenguaje de la moda, ¿no es cierto?, es decir, mostrar el color del que era el vestido, evidentemente acá ha habido una, una, un deseo, una voluntad, ¿sí?, importante de resaltar esto, y esto me parece interesante y no es muy tematizado en los trabajos, sí, sobre el aguerrotipo, o sea, ¿por qué?, ¿por qué existe esta voluntad, no es cierto?, de señalar, sí, con color, ciertas, ciertas, este, características, este es un aguerrotipo chileno, está en la Biblioteca Nacional, creo, de Chile, o en Valparaíso, no me puedo acordar muy bien, este, y acá vemos también las diferentes calidades, ¿no es cierto?, o sea, la imagen es muy buena, pero el coloreado pasó algo ahí, ¿no es cierto?, o sea, se fue de, se fue de mano, este, no funcionó, digo, este, aparecen, ¿no es cierto?, estos, estos deslizamientos, ¿sí?, este, de, de, de un medio sobre el otro que se atropellan, se tropiezan, ¿sí?, pero bueno, o sea, la imagen se atesora, este, y, y, y queda, ¿no es cierto?, este, y otra de las cuestiones que tiene el, el aguerrotipo, ¿no es cierto?, que nos, que a los que nos, a las que nos acercan, ¿no es cierto?, el, el aguerrotipo es, este, a la, a la, a la verosimilitud en la representación de las cuestiones que tienen que ver con la moda, y, en este sentido, con la moda y la apariencia, vuelvo, ¿no es cierto?, a esta idea amplia de apariencia que incluye los gestos, ¿sí?, este, entonces podemos ver, y acá podemos empezar a discutir un poco la cuestión de la verdad, ¿no es cierto?, este, las maneras en las que se llevaba la indumentaria, ¿sí?, que en realidad, este, si vemos este personaje, ¿no es cierto?, masculino acá, y si nos acordamos de Ramírez Rosales, del Ramírez Rosales de Monboa Sanzi, ¿sí?, no hay una gran distancia en esta retórica, así, un tanto soñadora, de una extremadísima, este, extremísima, perdón, este, elegancia, este, de un cuidado, este, de este, de este peinado tremendamente moderno, también, ¿no es cierto?, este, porque ahí también hay cuestiones que el aguerrotipo empieza a, a, hay una fisura por la que el aguerrotipo introduce estas cuestiones de modernidad, ¿sí?, que por ahí la pintura es más estable, y aparecen estos, estos peinados, ¿no es cierto?, este, nos parecerían extravagantes de verlos en una pintura, pero cuando lo vemos en una fotografía, sí, tienen una, un valor, si se quiere, indiciario, de verdad, ¿no es cierto?, este, que la diferencia de la pintura, pero al mismo tiempo construye una retórica parecida, ¿sí?, este, a estos retratos idealizados, individualizados, si se quiere, y por el otro lado, el poder tener acceso, ¿sí?, a los textiles, ¿no es cierto?, pensemos en una, en una, en una transferencia de esto al lenguaje de la pintura, y sería una pintura tremendamente cargada, ¿no es cierto?, este, molesta visualmente, o sea, cómo resolver esto en términos pictóricos, sí, ahí, esa es una gran complejidad, no quiero decir que no se pueda hacer, perfectamente se puede hacer, André lo podía hacer, cualquier pintor, ¿no es cierto?, tremendamente dotado técnicamente lo podía hacer, pero, pero, pero el daerotipo nos está, ¿no es cierto?, facilitando esa mirada, ¿sí?, hacia la realidad de los textiles, o de la construcción de un vestido, este, y, este, las subjetividades, ¿no es cierto?, en la manera de vestirse, ¿sí?, y esto me parece también interesante, que es una, una, una mirada, una, una, una ventana que abre, este, el, el daerotipo, que es, este, nada, sumamente, este, fascinante, si se quiere, del estudio de la moda, pero también, este, cómo el daerotipo empieza a traccionar cuestiones que tienen que ver con la pintura, porque necesita de la descripción de ciertas cuestiones con más especificidad, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, el, 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 los daerotipos iluminados son estos daerotipos que van a ser intervenidos, ¿sí?, este, de diferentes maneras, como decía más, más temprano, y en este caso, ¿no es cierto?, la necesidad de señalar que las, este, las joyas, sí, son de oro, ¿sí?, entonces aparece este dorado, ¿sí?, dorar, o directamente pintar con un amarillo, ¿sí?, para simular el oro, para dar, este, para dar envergadura, ¿sí?, a la joya, y de repente también esto que está pintado de blanco, que es este chal, este fichu, este pañuelo, ¿sí?, también ahí hay una necesidad de encontrar unas variaciones tonales, ¿sí?, para señalar eso. Y por el otro lado, también algo que ya habíamos avanzado la, 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 la sesión anterior, la, 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 la introducción de la política en los, en la imagen, de la misma manera que hablábamos de chalecos federales en Buenos Aires, en el río de la Plata, ¿no es cierto?, en el momento de Rosas, también esta, esta voluntad, sí, aparece en los chalecos de, 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 de los personajes federales en el daerotipo, y se van a, se van a colorear de color rojo punzón, ¿no es cierto?, el color del régimen de Rosas. Es decir, hasta, eh, eh, hasta este medio nuevo, íntimo, si se quiere, también está siendo absorbido, ¿sí?, por el lenguaje de la política que implica que las imágenes, y tienen que conservar esta adhesión, este, al, al régimen. Perdón por el fuera de foco horrible de esta imagen acá, pero, este, nos sirve solamente para entender o para ver algo, este, de lo que hablamos, la, 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 en, en, en la, en la sesión anterior, y que preguntaba Adrián, este, en relación con las barbas, ¿no es cierto?, este, y acá tenemos una barba de un unitario, este es un caballero de barba, perdón, ahí también por la grafía, de barba unitaria, este, por supuesto, está en Montevideo, en la otra orilla, donde estaban los exiliados unitarios, y acá, este, orgullosamente, sí, mostrándonos su barba unitaria. Y al lado, tenemos al general Wenceslao Paonero, que también tiene una barba unitaria, y en un momento, Wenceslao Paonero, fue unitario, coqueteó con, con los unitarios, pero después termina peleando para el ejército de Rosas, este, no recuerdo bien exactamente en cuáles de las batallas, pero lo que estamos viendo en, 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 en la pechera de su levita, es una cinta colorada, una cinta punzó, entonces aparecen estas imágenes, en donde la, la barba es unitaria, esta barba en forma de uno, ¿no es cierto?, pero está la divisa punzó, entonces en un solo cuerpo, ¿no es cierto?, hay una doble retórica ahí, y esto es, este, algo que escapa al lenguaje de la, de, de la pintura. En la pintura, esto se hubiese negociado con el, con el, con el, con el pintor, ¿no es cierto?, y el pintor hubiese dicho, no, o te represento como unitario, o te represento como federal, pero estas medias tintas, ¿no es cierto?, no, pero, pero aparece, ¿no es cierto?, esto también es un, es una, es un, un daerotipo muy excepcional en este sentido, y que, que, que me provoca y nos provoca, los, los que lo hemos estudiado más o menos, muchas preguntas, ¿no es cierto?, sobre qué está pasando acá, y estas desviaciones, pero ya lo habíamos visto en, en la, la sesión anterior con el retrato de Felisa Bellido, ¿no es cierto?, con este vestido incorporando los colores unitarios y el, y el, y el collar federal, digo, en lugares de divergencia, pero también lugares de unión, ¿sí?, y de, y de interrogantes, ¿sí?, sobre cómo, cómo responden, ¿sí?, las imágenes a una cuestión política, y cómo responden también las imágenes o cómo nos cuentan las imágenes de, de una cuestión, este, material mercantil comercial, o sea, esto es un emprendimiento comercial, ¿sí?, y hay infinidad de imágenes de daguerrotipistas mostrando el producto, ¿sí?, este, exhibiendo aquello que venden, algunos son daguerrotipos de, de personajes y otros son daguerrotipos de pinturas, es decir, estos personajes daguerrotipistas también ambulantes, muchas veces, muchas veces se, se instalaban, pero algunos deambulaban, ¿sí?, este, de un lugar a otro, este, llevándose sus mercancías y mostrándose lo que podían, este, lo que podían lograr, y se asentaban en diferentes lugares, ¿sí?, o sea, se asentaban en Buenos Aires, como los Hellsby, por ejemplo, que se asentaron en Buenos Aires, pero tuvieron dos hermanos que abrieron sus oficinas en Chile, ¿sí?, en Valparaíso, específicamente, entonces aparece en sí esta, esta cuestión de la movilidad, ¿sí?, del, del, del profesional y el, 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 el fuerte acento, ¿sí?, en la cuestión mercantil y la representación de lo mercantil y esta derivación, ¿sí?, en, 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 en los formatos, en los estilos, cuesta mucho a veces, este, adjudicar a ciertos personajes, este, la, 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 la autoría, pero bueno, nada, este, eh, espérense que tengo que cerrar acá una ventana, este, lo, lo que quería era la cuestión material, ¿sí?, no solamente es una imagen, pero, sino que también es un artefacto, ¿sí?, un artefacto que está incluido en una caja, ¿sí?, un, el estuche, la placa, ¿sí?, del daguerrotipo, el passepartout, que podía ser de diferentes materiales, generalmente un cartón dorado, pero también podía ser metálico, este, un vidrio y el lavandeleta, ¿sí?, o este marquito que sujeta todo, este, todo en una caja, ¿no es cierto?, en cajas que eran de, este, de resinas, de resinas mezcladas con acerrín, de, de gomas lacas, este, mezcladas con acerrín, de, de, de termoplásticos muy, muy primitivos, ni me pregunten cómo eran, pero eran mezclas de cauchos, este, cuestiones químicas, este, muy interesantes de, de explorar, o de madera, o de cabritillas, ¿sí?, es decir, este, la variedad increíble, y bueno, ya aparecen también, este, referencias, ¿sí?, a, a lo, a lo, a lo clásico, ¿sí?, a esta idea del libro, también, y diferentes, ¿no es cierto?, monturas, también, de diferentes, este, terminaciones, los nácares, y las, este, fíjense que vamos ahí, bueno, o por ejemplo, los, los marcos, ¿no es cierto?, de vidrio, como, como acá, y aparecen también las inscripciones, y esto me parece también muy interesante, este, todos los artificios que tienen que ver con la venta, ¿no es cierto?, la firma, este, las, las etiquetas, las incisiones, si, cada, cada erratipo es un, es un universo de información, ¿sí?, este, una información táctil, también, porque, este, digo, había una, una, una característica, este, sensorial, ¿sí?, del daguerrotipo, que es muy interesante, en su, en su materialidad, y como decían, ¿no es cierto?, la caricatura que se hace cargo de contarnos qué pasaba con el daguerrotipo. Los croquis parisinos de Honoré Domien, donde nos muestra la pose del hombre de la naturaleza, ¿sí?, este hombre de la nature, en realidad, lo que está haciendo referencia, al hombre común, ¿sí?, este, un hombre ordinario, ¿sí?, nos está diciendo, y cómo posa el hombre civilizado, ¿sí?, la pose frontal, sustado, fija, rígido, ¿sí?, y la pose del hombre civilizado, el hombre que sabe cómo posar, porque ya ha sido retratado antes, también, esto es lo que nos está diciendo, ¿sí?, fíjense qué manera tan directa, pero al mismo tiempo tan sutil, de hacer referencia, ¿sí?, a quién pasó por el, por el pincel antes, y quién no lo hizo, ¿no es cierto?, o quién se está enfrentando por primera vez a este, a este, este, a este aparato, a la, a la posibilidad de ser reproducido, ¿sí?, o por ejemplo, el nuevo procedimiento empleado para obtener poses graciosas, ¿sí?, y en realidad este nuevo procedimiento era una tortura, porque era este, este aparato, ¿sí?, que sostenía, así, este cepo, que sostenía la cabeza para estas tomas, ¿no es cierto?, que en, que en principio eran, eran muy largas y muy trabajosas y después se fueron reduciendo mucho en, en el tiempo, o la, 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 la posición conocida como la más cómoda, ¿no es cierto?, para lograr un, un, un retrato, sí, al daguerrotipo, entonces, esta tematización, sí, en la prensa, este, a través de la caricatura, nos hace, nos transmite las ansiedades en relación con el, con el, con el dispositivo, o esto, en Mujer Mía, dice, aquí está mi retrato, ¿no es cierto?, este, al daguerrotipo que te traigo de París, este, entonces dice, ¿por qué?, dice, da que estuviste ahí, no, mientras estuviste ahí, no, no, no hiciste uno mío, ¿no es cierto?, no, no encargaste uno mío, esta cuestión, ¿no es cierto?, de la imposibilidad de entender la técnica, también, este, también me parece, este, muy interesante, ¿no es cierto?, cómo, cómo aparecen estas ansiedades, que son las mismas, que, que va a transmitir la fotografía, ¿no es cierto?, hasta ahora, si se quiere, que tienen que ver con el lugar del artista, con la pose, con el parecido, este, con la comprensión de las técnicas, y eso, eso ha atravesado la, la, la fotografía durante todo el siglo XX, ya lo vemos a Domieno, ¿no es cierto?, a Domieno le gustaba la fotografía mucho, ¿no?, hay muchísimas fotografías de Domieno, pero se entrega en determinado momento la fotografía, o, por ejemplo, la relación entre fotografía y memorias, y en este caso, este, dice, señor, dice, lo, lo consulto para, por el retrato de mi marido, que se murió hace dos años en Buenos Aires, miren qué interesante, este, lo quería hacer pintar de memoria, dice, pero me han dicho que la fotografía, dice, este, da mejor parecido que la pintura, este, y esta, esta viñeta, ¿no es cierto?, que nos mete en una, en una diatriba, y, o sea, cómo es que está preguntando esto, ¿no es cierto?, o sea, qué está pasando en la comprensión, ¿no es cierto?, de la técnica, y qué es mejor, qué es peor, este, acá tenemos este, perdón, que, que me quedaron blancas, este, y no se puede ver el, 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 el título, ¿no es cierto?, pero son, son un daguerrotipo de la misma persona, ¿no es cierto?, de 1856, este, este daguerrotipo fue tomado tres meses antes de morir, y el cuadro fue realizado unos cuatro o cinco meses después de que ella murió, este, como, ¿no es cierto?, el daguerrotipo también sirve como fuente para la pintura, ¿no es cierto?, o sea, la pintura parecería, en algunas, en algunos, este, círculos, en algunos estamentos sociales, como un espacio más fijo, ¿sí?, de la, de la memoria, este, el problema de la belleza, ¿sí?, este, quédese quieta y se ve hermosa, hermosa, este, que conserve, dice, esa expresión, dice, esta hasta que obtengamos una, una imagen encantadora, ¿sí?, este, las cuestiones de género, ¿sí?, también, esta mujer, sí, ahí, este, con, con las piernas atadas para no moverse, no dicen nada más, ¿no es cierto?, pero nos da a entender también una mirada, ¿sí?, este, interesante sobre el género, o, por ejemplo, esta de acá de la derecha, dice, no muevo un músculo, ¿sí?, o le, o le vuelo el cerebro, es la cabeza, este, quiero una, una, una expresión placentera, señor, mi reputación de, 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 de daguerrotipista está en juego, y ahí está otra cuestión, ¿no es cierto?, de que el daguerrotipista era importante, no tenía el mismo estatus, dignidad que el pintor, ¿sí?, y las poses, y la recuperación de ciertas cuestiones de la colonia, o de la, o en el ámbito sudamericano, pose independentista, ¿qué pasa?, ¿no es cierto?, este, las poses son las mismas que las de las sociabilidades europeas, y esto es interesante, ¿no es cierto?, de pensarlo, porque, este, estos personajes que se están otorgando, dando al, al daguerrotipo, pueden acceder a un daguerrotipo, este, pero de repente estarían posando en una pose, ¿no es cierto?, tipo de pose, ¿no es cierto?, que no sería la burguesa europea, sino la local, entonces también nos, nos lleva a entender cuestiones locales, ¿sí?, específicas del uso, ¿sí?, y de la, a ver, y de los protocolos, ¿sí?, para, para posar, y en este sentido lo vinculo con las imágenes que habíamos visto en la, en la sesión anterior, ¿no es cierto?, de Bacle, estas cuestiones, el tema, ¿sí?, en este caso, acá el tema se, se transfiere, y aparecen otras cuestiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las formaciones de la masculinidad, es acá, del ser, si se quiere, este, el permitirse ciertos espacios de sensualidad, si se quiere, o de seducción, ¿sí?, frente a la cámara, el descubrir, ¿sí?, ciertas cuestiones que tienen que ver con el arreglo personal, la apariencia, ¿sí?, cómo presentarse frente al, al objeto, este, daguerrotipo, ¿sí?, al frente a esa, a esa lente, y empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, las variaciones, este, mucho más, este, diversificadas de peinados, de barbas, de corbatas, ¿sí?, este, la posición de las manos, la, la, la mirada, la expresión, ¿sí?, este, y, 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 y estas fisuras, ¿sí?, en donde aparecen cuestiones, este, del juego, de la posibilidad de la experimentación que propone la, la, el, 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 el daguerrotipo, aparece, ¿no es cierto?, este, esta idea de que esta placa, si bien el proceso, ¿no es cierto?, el procedimiento era costoso y llevaba un tiempo, pero la idea de que esta placa se puede borrar, se puede reutilizar, se puede replatear y se puede utilizar, y se puede borrar eso que se jugó, ese, esa subjetividad, esa individualidad que se jugó a hacer, ¿sí?, y, y si bien, lamentablemente no nos llegan muchos daguerrotipos fallidos completamente, porque se reutilizaban las placas, ¿no es cierto?, nos aparecen, nos llegan daguerrotipos con sectores borrosos, eso sí, muchos movidos, que quizás lo que están dando cuenta, ese movimiento, es la, la presencia del tiempo, ¿sí?, el registro del tiempo, y eso también me parece interesante pensar cómo el daguerrotipo registra el paso del tiempo, este, y, y sobre todo también las posibilidades de ser, en esos tiempos, ¿sí?, este, de ser otro, ¿sí?, este, otro que la pintura no representaría, este, y ahí, y ahí estamos abriendo una, una, una puerta de lo que la fotografía implica, ¿sí?, luego en su historia, ¿sí?, este, este, la posibilidad de crear individualidades, bueno, la posibilidad del desnudo, la posibilidad de la pornografía, este, que se va a desarrollar en la segunda parte, ¿sí?, del siglo XIX, una, unas imágenes subidas de tono, hardcore, ¿sí?, que no tienen nada que ver con el desnudo de la, del, del, de la pintura, ¿sí?, la posibilidad de representar el coraje, ¿sí?, la valentía, en, como en este caso, si, no, 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 no voy a ahondar mucho más en, en, en esto, ya voy a ir terminando un poco, pero quería también, este, presentarles el, el diálogo acá entre, entre pintura, ¿sí?, este, y carte de visita, acá tenemos el mismo personaje, ¿sí?, este, mostrado de, de, primero por el pincel de, 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 Monboa San, ¿sí?, este, y, y después, este, en, en un, en una carta de visita de Hellsby en, en Valparaíso, con, este, con, creo que cuatro años de diferencia, ¿sí?, entre uno y otro, ya tenía treinta y dos años, creo que tenía, este, en el, en el, en el primer retrato, este, y acá unos treinta y seis, este, y esta cuestión de, eh, cómo posar para la pintura, ¿sí?, este, cómo ser pintada en esta, en esta, cómo fijar la belleza, ¿sí?, lo que está pasando acá, de esto nos está, nos está hablando un poco, este, Monboa San, este, eh, y la, y la retratada, esta negociación, ¿sí?, o sea, para, para fijar esta belleza, este, eterna, si se quiere, este lustre de la juventud, ¿sí?, todavía sigue funcionando la pintura, y para, eh, para mostrarse como moderna, ¿sí?, la carte de visita, esta, esta fotografía múltiple que se va a compartir con el círculo social, y se van a armar estos álbumes, ¿no es cierto?, de figuras públicas importantes, ¿sí?, este, tener la carte de visita de fulano, o de tal, si, nos sirve para, para, eh, para obtener, este, al, al, eh, nada, una validación, si se quiere, también en el círculo social al que uno pertenece, mostrar a dónde uno pertenece. Me parece interesante también esta semblanza de ese vestido que utilizó acá, ¿no es cierto?, en cierto sentido, aparece si la memoria de algo similar en esta silla, ¿no es cierto?, como esta recuperación, este arrastre de un medio a otro, eh, y la presencia central también del retrato, ¿no es cierto?, ya cuando la fotografía, cuando el aguerrotipo estaba muy establecido, como para ciertas clases, ¿no es cierto?, el retrato seguía siendo lo importante, ¿no es cierto?, pero con, eh, niveles de realismo muy, muy ligados, ¿sí?, al, 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 al daguerrotipo. Ya voy a ir cerrando en cinco o seis minutos, pero no quería dejar de mostrarles esto, también, las familias, ¿sí?, eh, un retrato, ¿no es cierto?, o sea, ¿qué pasa cuando la pintura nos está mostrando cosas que, que, que el daguerrotipo no nos puede mostrar? Este, este, esto, sigo a, 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 Alberto Sánchez Marata, en un, en un, en un, este, bellísima interpretación que hace este cuadro de Rawson, Rawson, un discípulo de Momboazán, estudia en Chile, bueno, muchas historias en relación con ellos, este, me interesa que quede todo linkeado, queda todo en familia, este, este retrato, hermosísimo, en donde aparecen cuestiones que probablemente la fotografía parecería que nos daría más espacio para explorarlas, como serían los vínculos afectivos, más posibilidades de explorar estos vínculos afectivos, pero la pintura sigue siendo central. Y hay algo que la fotografía de este momento no hubiese podido mostrar, que es este chamborileo de los dedos del niño en la mano del padre, sobre este libro, que es como una guía para el comportamiento y la educación de los niños. La referencia de la madre a las flores, a una evocación también del cuidado me parece interesante, es decir, como la instrucción recae en el padre y la cuestión más sensorial, si se quiere, está del lado de la madre. Hay una idea sinestésica en esta imagen, que es el sonido, el olor, el tacto, esta coreografía de las manos, que me parece muy interesante, y muchas veces estas cuestiones se pierden un poco en el daguerrotipo, y la introspección psicológica que tiene este retrato me parece muy interesante, y difíciles de lograr con el daguerrotipo, por ejemplo esto, son pinturas muy locales también, si se quiere, con una referencia al jazmín, como la virtud, como la flor que representa la amabilidad, la modestia, la sencillez, digo que en el discurso de la pintura, transforman esta imagen en una imagen de la virtud, si se quiere, la virtud de esta joven, no es cierto, que probablemente esté siendo, no es cierto, pintada para el agrado de alguien que pueda casarse con ella, digo, no es cierto, o sea, como una lectura tradicional, no digo que la fotografía, que el daguerrotipo no llegue a este tipo de relaciones, de mostrar este tipo de relaciones, pero es menos frecuente, en este caso es un maravilloso, hermosísimo daguerrotipo familiar en donde aparece un poco de esta relación, pero lo que también podemos interpretar, no es cierto, como esta cuestión afectiva de esta madre sosteniendo esta cabeza, en realidad le está sosteniendo la cabeza para que no se mueva, entonces está este encuentro constante, no es cierto, entre la tecnología, lo que hay que hacer y lo que deseo hacer, no es cierto, y cómo deseo ser representado, o la transferencia, no es cierto, también del daguerrotipo a la pintura, esto también me parece muy interesante de observar, cómo aparecen estilos locales, Hermenegildo Augusto, pintor mexicano maravilloso, de las clases más populares, pero que también su mirada se ve informada por el daguerrotipo, o sea, cómo el daguerrotipo implica una vuelta a la pintura de otra manera, cómo el daguerrotipo informa el ojo para pintar de cierta manera, eso me parece muy interesante, y cómo ya acá hay una evidente identidad, sí, con la fotografía que me parece clarísima. Y acá, para finalizar, no es cierto, Mariquita Sánchez de Thompson, pintada en 1845, ya era grande Mariquita acá en este momento, tenía casi 59 años, o sea, que la pintura está mintiendo bastante, pero lo que me interesa es cómo, miren la diferencia de escala entre la pintura y el daguerrotipo, me interesa cómo la negociación, volver a esta negociación con la que abrimos, y ahora sí voy terminando, cómo Mariquita sabe posar frente al daguerrotipo, pero la agarra en un momento el daguerrotipo, en el que el daguerrotipo revela, sí, la cuestión de la edad, sí, este, y cómo Mariquita, un personaje tremendamente cultivado, arrastra esta posición, esta pose, sí, esta retórica del retrato bellísimo que le hace Rugenda, sí, este, la arrastra hacia el daguerrotipo, sí, cómo es hábil Mariquita, y dice, estoy posando con esta edad, con este vestido que ya es anticuado por el momento del daguerrotipo, es un poco anticuado por estos angallantes que está utilizando, pero que demuestran que ella tiene dinero como para comprar este encaje, y tiene dinero para tener gente que se lo cuide al encaje, sí, y esto es, esto son retóricas que vienen del, 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 del conocimiento, no es cierto, del, del material del vestido, la parte matérica del vestido, no, este, entonces como ella prefiere esta retórica un poco anticuada, pero se linkea, se vincula, sí, con la retórica del retrato, que es este retrato que le está idealizando, que la está romantizando, sí, entonces estas, estas negociaciones que implican que miremos, me interesa mucho ver a los personajes que se retrataron y que después se daguerrotipiaron, para ver qué pasó, no es cierto, cuando vemos por ahí héroes de la independencia, vemos que en sus retratos, en el momento, en los momentos en los que luchaban, y después sus daguerrotipos, cuando ellos ya son ancianos, vemos que los, 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 los uniformes les quedan grandes, este, están viejos, están deslucidos, este, este tipo de negociación me parece que nos, nos permite no aprender cómo aparece un cambio, sino cómo están dialogando, no es cierto, estos, estos dos medios, y cómo la moda, cómo la ropa, no es cierto, cómo la pose, la apariencia, este, nos permiten entrar en esta situación, como acá, por ejemplo, este mariquita incluye la vegetación que no puede incluir en el, en el, en el estudio, lo incluye en el vestido, ¿sí? Y sabe, mariquita, que la perfección del, 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 del daguerrotipo va a poder expresar esta tela que está llevando, ¿sí? Y el estilo, y de Rugendas, no, el estilo de Rugendas acá es negro, no es cierto, este, Wiedermeyer, deudor de la pintura alemana, así, este, de, de su momento. Así que, bueno, no, 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 no ahondo más en otras cuestiones, este, y, y dejo acá, este, no sé, Adrián, si estás por ahí. Sí, Marcelo, muchísimas gracias, eh, por tu presentación, la verdad, fascinante, eh, todo lo que presentaste, además, las imágenes, eh, increíbles, yo creo que todos estamos, eh, muy emocionados con, digamos, con, con todo el abanico de imágenes que nos mostraste desde pinturas, de aguerrotipos, eh, y en realidad, ¿no? Eh, conectaste, eh, bastante interesante con la sesión pasada, la relación, por ejemplo, que se da entre estos cuerpos, la indumentaria, eh, la política, eh, y en este sentido, a mí me interesaría, eh, Marcelo, ¿no? Pensando un poco en, en las imágenes que presentaste en tu presentación, y justamente, eh, en estos retratos, eh, de mariquitas Sánchez de Thompson, tanto el retrato de Rujendas, como, eh, eh, esta fotografía, el aguerrotipo, eh, justamente al inicio de la presentación de hoy mencionaste los códigos concernientes a los cuerpos pintados. En este sentido, por ejemplo, si nos remontamos a las pinturas de retratos que nos mostraste, podemos identificar todos estos códigos, muchas veces estilizados, que son propios de la representación pictórica de los cuerpos. Acá vemos un modo de representar la ropa, los decorados, posturas, gestos. En cambio, cuando, por ejemplo, pensamos en torno a esta ecuación cuerpo vestido, no solo nos adentramos a los problemas propios de la representación, sino de las prácticas. Es decir, estos entrecruzamientos que justamente se dan entre los cuerpos y sus, y sus indumentarias en un ámbito cotidiano, ¿no? Acá pensemos en estos movimientos naturales de los cuerpos, las cualidades de los textiles, la relación de estos textiles con la piel. Eh, y por lo tanto, acá, ¿no? Sobre todo en este ejemplo que mostraste de Mariquita Sánchez de Thompson, como desafío a investigación, ¿cómo has abordado? ¿De qué manera has abordado estas transferencias en lo real? Que de hecho, esta idea de la realidad nos evoca también al medio de la fotografía, ¿no? ¿Cómo se ha leído en la historia la fotografía como medio? ¿Cómo entonces has abarcado, ¿no? Esta transferencia en lo real propio del cuerpo vestido, en esta práctica cotidiana, en los cuerpos pintados o en los cuerpos fotografiados. Bien, sí, bueno, el caso de Mariquita, eh, bueno, con cuestiones de tiempo yo me salteo, este, tengo un texto que se va a publicar pronto, que es sobre esto, ¿no es cierto? Sobre el tema de, de, en realidad, como, como, eh, Mariquita, eh, es la escritora argentina sin obra. ¿Por qué digo sin obra? Porque Mariquita no escribe ni una novela larga ni nada, sino que escribe crónicas, escribe cartas, pero escribe cientos de cientos de cartas. Y el estilo de escritura de Mariquita es muy especial porque Mariquita, así como describe el, el daguerrotipo, ¿no? Y lo que ve, ella describe las telas, describe lo que necesita, lo que quiere que le manden cuando está en Montevideo, también está en Río de Janeiro, este, tiene su marido en Francia. Mariquita, eh, eh, todo el tiempo quiere viajar a Francia, quiere viajar en Francia y vive como una francesa en Buenos Aires. Vivir como una francesa significa consumir, ¿no es cierto? Cuestiones importantes. Endeudarse para, para tener muebles, para tener, este, eh, vajilla, para atender. Eh, dice que habla francés y habla francés, pero habla un francés muy raro. Su marido se va a Francia y no lo ve durante 30 años, o sea, y ella habla de su marido como si estuviese, y en realidad es una, es una, es una, es una ficción de relación que ella tiene, pero que la hace ser francesa. Entonces ella va contando, ¿no es cierto? Cómo construye, digo, una escritora que se construye, que construye esta idea de la francesa sofisticada, ¿sí? En sus textos. Y siempre aparecía esta, esta idea de mariquita en los textos, y la mariquita en la, en las imágenes era este retratito de Rujendas, pequeño. Hay dos retratos muy parecidos en, en el, en el histórico nacional de Paula Aldunate y el marido, pequeñitos, bellísimos, del mismo estilo, este, en el nacional de ustedes, de, de, de Santiago. Y aparecía este retrato y el daguerrotipo de, de Manolita siempre ha reproducido, pero, de Manolita, perdón, de Mariquita siempre ha reproducido, pero, ¿qué pasaba con este personaje? O sea, ¿cómo, cómo vincular? Cuando me, cuando me preguntas, ¿cómo, cómo pensar esto? ¿Cómo unir, no es cierto? Bueno, las cartas de Mariquita, en donde ella habla de su obsesión por, por un lado, por el daguerrotipo, ¿no es cierto? O sea, Mariquita dice, en un momento dice, vivo al corriente del tiempo y me alucino. Esa frase me parece, yo cuando leía esa frase, vivo al corriente del tiempo y me alucino. Es una persona que, que absorbía todo lo que veía y, 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 y con eso se construía, Mariquita. Entonces, aparece esta cuestión. Ella es fascinada por el daguerrotipo. Habla mucho de fotografías, constantemente en sus cartas. Mándame tu retrato, yo pago el daguerrotipo, te quiero tener, le decía a los, los personas de su familia, y con lo cual coleccionaba, ¿sí?, el daguerrotipo. Pero, es la única imagen fotográfica que hay de, 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 de Mariquita, es esa. Y, entonces, yo digo, ¿qué pasa acá? Ha habido un espacio, una, una resistencia a esta Mariquita desde el primer momento en el que ve hasta cuando se retrata. Pasan con quince años, ¿no es cierto? ¿Qué pasó, no es cierto? ¿Qué le importaba más a ella? Permanecer en, en la pintura, porque hay otros retratos pintados de ella que no son tan, tan conocidos. O pasar, ¿no es cierto?, a, a, a la fotografía. Entonces, entre los escritos, las cartas de Mariquita, y las dos imágenes, ¿no es cierto?, ver cómo se construye una persona. Y esto me parece esencial, ¿no es cierto?, que pensar en el diecinueve. Había un retrato ahí, que, tres retratos que, en los que no, 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 para nada, que era el de Manuel Mateo Masculino, el que hace los peinetones, el que comienza con, con, con la, con la fabricación de los peinetones. Hay un retrato al óleo, una acuarela y un daguerrotipo. Hay personajes que deciden pasar por diferentes medios, ¿no es cierto? Y ahí, más que el deseo de ser representado, está el deseo de ser representado, pero también está el deseo de construirse, ¿sí? Esto me parece de construirse una subjetividad, una individualidad, ¿no es cierto? Este, y hay una agencia que me parece interesante. Descubrir esa agencia, descubrir que el pintor no tiene todo el control, que un personaje como Mariquita no le iba a dar todo el control al pintor, y menos aún al daguerrotipo que me va a fotografiar cuando soy vieja. De eso era, de eso era consciente Mariquita. Digo, entonces, este, cuando leemos sus textos, cuando habla de ser vieja, este, aunque muchos decían Mariquita tenía la edad del menor de sus amigos siempre, y tenía miles de amigos jóvenes. Este, digo, nos hace pensar, ¿no es cierto? Este, la agencia del posante frente al, al, al daguerrotipista y a la, y a la pregunta. Sí, de hecho, eh, eh, Marcelo, con respecto a, a las cartas que mencionas de Mariquita, Marcela Cubillos pregunta si es factible conocer estas cartas, eh, si están publicadas, si están disponibles en la web. Algunas están disponibles en la web, otras están, eh, lo tengo por ahí atrás al libro, miro porque lo tengo, lo tengo cerquita. Este, hay una edición de Adrián Hidalgo, que es una, una, una editorial rosarina, este, de una selección de las, de las cartas de Mariquita. Muchas de las cartas se editaron en la década del ochenta, este, por Peuser, si alguien consigue ese, ese, ese compilado de las, de las cartas de Mariquita, que es un, un bibliorato importante, aunque no están todas. Después, la que, la que, la que recoge mucho de Mariquita es Graciela Baticuore, con doble T, Baticuore, una colega muy querida, este, que recoge muchas de sus cartas en, en una biografía que escribe de Mariquita maravillosa, este, sumamente, eh, nada, con un conocimiento y un vuelo increíble, la, la interpretación de la figura de, 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 de Mariquita. Pero, sí, lo que, eh, esta, esta pregunta, no es cierto, de Marcela me lleva a personajes como Carmen Arriagada, por ejemplo, ¿no? Este, el epistolario de Carmen, que Carmen tiene una relación con Rujendas, este, digo, y son personajes similares. Entonces, esta cuestión también del, del estudiarnos argentinos y chilenos y ver que hay, que hay, que hay lugares de unión. A ver, este, eh, eh, Mariquita introduce a Rujendas en el, 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 el poema La cautiva, ¿sí? De, 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 ¿cómo es? No, perdón, Carmen Arriagada le habla de Echeverría del, 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 del poema La cautiva y Rujendas va a empezar a, a representar a las cautivas y de esto va a tener conversaciones también con Mariquita en Buenos Aires. Entonces, que aparezcan estos vínculos, ¿sí? En estos personajes y también entender los relatos nuestros en una clave también feminista y de género, en donde podamos ver, ¿no es cierto? La, la, la potencia y la agencia de estos personajes femeninos en la construcción de, 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 de imágenes, ¿sí? Digo, este, artífices de imágenes. Vuelvo a la Madame Pompadour, ¿no es cierto? O sea, estas mujeres que están propiciando, ¿sí? Eh, instancias de construcción de imágenes. Me parece también muy interesante este, este, verlo desde ese lugar. Perfecto. Eh, Marcelo, también, y retomando, ¿no? Esto que, que habías comentado sobre estas transferencias, cómo se solapan justamente estas tecnologías, estos medios en el, en siglo XIX. Eh, Sandra Catino, justamente, comenta que es muy interesante lo que señalas a propósito de la pose corporal entre la fotografía y la pintura. Entonces, en este sentido, Sandra pregunta, ¿transformó la proliferación de, 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 de aguerrotipos a la pose pictórica? ¿Se volvió paradójicamente más instantánea la pintura? Bueno, eso es algo sumamente interesante que, este, por ejemplo, pasan dos cosas. Empiezan, hay un momento, cuando aparece el aguerrotipo, en donde hay una proliferación de miniaturas, porque los miniaturistas, ya voy a ir a exactamente a lo que pregunta Sandra, pero es una cuestión comercial y de subsistencia. Los miniaturistas se van quedando sin trabajo. Entonces, muchos se pasan al aguerrotipismo, ¿sí? Muchos de los miniaturistas van a ser aguerrotipistas, este, en Francia, en Estados Unidos, en, en Sudamérica, pero también hay un, eh, bajan los costos de, 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 la, de, los costos de los sonorarios, de los pintores de, 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 de miniaturas. Entonces, hay como un resurgimiento de la miniatura. Muchas otras clases pueden acceder a la miniatura. O sea, aparecen miniaturas de otros, de otros tipos de, 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 de otros niveles, ¿no es cierto?, de factura. Y también aparece, ¿sí?, la, la, la fotografía. Como hay un momento, esto que decía Domien, ¿no es cierto?, que mostraba, como la pose de la nature, del hombre ordinario, ¿sí?, no permitía una espontaneidad, una, una elegancia, una, y todos los, o no todos, pero muchos van a ser como iguales y van a tener esta cuestión, ¿no es cierto?, este, petrificada. Porque muchas veces vemos los, vemos los daguerrotipos más bonitos, muchas veces en los libros, ¿sí?, y esto también es interesante, pues, tenerlo en cuenta. Entonces, sí, la, 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 la pintura, llega un momento en el que, por ejemplo, con Rawson, ¿no es cierto?, los pintores, cuando yo digo locales, autóctonos, que, 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 autodidactas, ¿sí?, este, eh, eh, que, 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 que tiene un oficio, sí, precario, una formación ahí extraña, o como Hermenegildo Bustos, empiezan, sí, miran al daguerrotipo, ¿sí?, esta cuestión realista, pero le dan los símbolos, los atributos de la pintura, ¿sí?, y aparecen estos estadios intermedios que, para los historiadores de arte y los que trabajamos con la imagen, son maravillosos, para, 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 para tratar de decodificar, ¿no es cierto?, lo que está pasando, y descubrir la paradoja de la instantaneidad, ¿no es cierto?, en la, en la, en la, en la, y la espontaneidad en la, en la pintura, que te la, que pensamos que te la, que te la da el click de la cámara, no siempre es así. Sí, y justamente pensando, ¿no?, en esta relación entre las imágenes, el cuerpo, esta instantaneidad que también se da, ¿no?, a partir de la fotografía, justamente Sebastián Vidal pregunta, eh, comenta, ¿no?, que le pareció muy sugerente la idea que mencionas sobre el paso del tiempo y la pose, pensando el ejercicio prostético en algunas piezas y lo incómodo de la pose, eh, para ello en contraposición con, eh, los aguerrotipos fallidos por el movimiento, eh, Sebastián comenta que le parece que hay un efecto de realidad que en los modelos de la pintura no complicaban, tanto debido a que el propio pintor podía retocar todo. ¿Existen físicamente estos elementos prostéticos? Eh, Sebastián comenta, ¿no?, que piensa que hacen repensar lo performativo del cuerpo y los objetos que no se ven en la fotografía, en función de una tradición pictórica. Entonces, su pregunta es, ¿existen físicamente estos elementos prostéticos? Pienso que hacen repensar lo performativo del cuerpo y los objetos que no se ven en la foto en función de una tradición pictórica. Bueno, ahí, ahí hay una cuestión disciplinar también, este, que tiene que ver con, eh, yo no soy experto en aguerrotipos, o sea, eh, yo los miro desde, desde, desde cierta, cierto lugar, pero por ejemplo, Carlos Bertanesian, que mostré parte de su colección, es un experto en aguerrotipos, y cuando, 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 cuando yo estoy, o discuto, charlo, o me informo con los expertos en aguerrotipos, la aguerrotipista te va a decir, mira, acá se nota esto, acá se ve la pata del cepo que él está sosteniendo, está sosteniendo esto, este implemento se llamaba tanto, esta silla está hecha de tal manera que bla, 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 y cómo se, cómo se, cómo se atribuyen, por ejemplo, este, o se datan los, los aguerrotipos. Los, los especialistas en la historia de la aguerrotipia saben, en el estudio de Helsvai, que, que había, en el estudio de Fredericks, cómo era el mantel de la, de la mesita, cómo era, estudian, ¿no es cierto?, arqueológicamente la imagen. Y también hizo, como digo, es una, otra posición fascinante, porque, por ejemplo, lo que yo veo en el aguerrotipo, entra en una contradicción muchas veces con lo que los especialistas en el aguerrotipo, te va a decir, ah, bueno, pero, esa pose la, 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 la logra porque, o porque le está doliendo tal cosa, o porque ha estado tan, este aguerrotipo es de tal año, y en tal año había que esperar tantos segundos, en tal otro había que esperar tantos minutos para, para la toma. Entonces, eso sí, evidentemente, no es cierto, ahí hay una arqueología muy interesante, no es cierto, del tiempo, del tiempo de pose, no es cierto, que también, o sea, la, 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 la pintura tiene sus artificios y sus, y sus mañas, la pintura es mañosa para representar esas cosas, pero si las buscamos están, este, muchas veces cuando vemos una posición, por ejemplo, los muebles del rococó, por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, a una madame pompadour tirada, este, en, 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 este, sofá, no es cierto, porque ese corsé, esa vasquiña que está teniendo, no es cierto, no le permite otra posición, entonces hay que buscar una posición elegante, ¿sí? Porque esa, esa prótesis la está teniendo en su cuerpo y le está dictando cómo se tiene que poner. Que nosotros hallamos, o queramos ver ciertas cosas, si no, podamos ver otras, ¿no es cierto? Es una, una cuestión de mirada, o sea, de qué elegimos, no es cierto, este, eh, eh, qué elegimos ver, ¿no es cierto? Pero esa, esa dictadura sobre el cuerpo está presente, tanto en la pintura, no es cierto, de alguna manera siempre se está transparentando, siempre está, hay que saberla ver, hay que saberla buscar. Muchas gracias Marcelo, eh, en realidad tengo una última pregunta, y que tiene que ver justamente, eh, en esta época, eh, que trabajamos, ¿no? La fotografía en la que abordaste, la fotografía, sobre todo también cómo se instala, ¿no? Un diálogo, eh, con, eh, el sistema de la moda, como un poco también hay una transformación propia del tiempo, en cómo estos cuerpos se visten, cómo se representan, propios de la lógica, ¿no? De, ¿no? De, de esta lógica de renovación y de cambio constante en la moda. Entonces, en este sentido, eh, ¿cómo, cómo, de alguna manera también has podido abordar, eh, justamente estas fotografías, sobre todo fotografías vinculadas, eh, a la moda, figurines, la publicación también, eh, a través de revistas especializadas? Bueno, justamente, ¿no es cierto?, el tema de la silueta, ¿no es cierto?, que empieza a parecer como una, hay, que la silueta sea un tema, ¿no es cierto?, compartido entre fotografía, entre representación, entre ilustraciones de moda, ¿no es cierto?, este, tiene que ver con que hay ciertos rasgos que es necesario identificar rápidamente, porque las cosas están cambiando rápidamente, ¿no es cierto?, la importancia en la silueta, este, eh, y la, y la, y el debate entre la moda, ¿no es cierto?, y la, y la, y la, y la fotografía va a ser muy interesante, porque dependiendo también qué queremos observar de la moda, la fotografía va a ser la fuente, o la pintura va a ser la fuente. Si vos le decís a una modista, por ejemplo, ¿qué preferís? Una pintura, o un dibujo, o una silueta, para recrear tal, tal, o una fotografía, probablemente la modista te va a decir, o el modisto, o el costurero, o la costurera, te va a decir, prefiero un croquis, prefiero una ilustración, ¿sí? Este, y esto va a pasar hasta el día de hoy, pregúntale a cualquier modista, o a la mejor, o a la peor, te va a decir, prefiero un, prefiero un dibujo, eso me da más idea, ¿no es cierto?, Entonces también depende, ¿no es cierto?, la relación, en relación con la moda y la representación es, es, es densa en ese sentido, pero sí me parece, ¿no es cierto?, que, que, que la fotografía viene en cierto sentido a suplir ciertas limitaciones de la, de la, de la, de la representación del, 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 de la pintura, la pintura no podía llegar, pero de repente hay una cuestión que es la limitación del color también, ¿no es cierto?, por eso cuando mostraba esas siluetas, este, y la reproducción de la ilustración del figurín de moda, los figurines de moda coloreados, sí, este, estas litografías coloreadas a mano, eran maravillosas, porque además te daban la idea de las combinaciones de colores que se podían utilizar, y eso también es interesante para construir un sistema de la moda, no solo es la imagen, pero también las imágenes con los colores, ¿no es cierto?, este, este, digo, lo que, justamente, estudiar todas juntas, ¿no es cierto?, fotografías con figurines, con esquemas, con croquis, con, este, y ahí entender, ¿no es cierto?, cómo se, se, se articula y se estructura un sistema de la moda. Super, Marcelo, muchísimas gracias por la segunda sesión de este seminario, les agradecemos también a todos los que participaron, a todos los que hicieron sus preguntas, escucharon esta interesante conferencia dictada por Marcelo, y nuevamente los invitamos para el próximo miércoles, eh, 7 de junio, que Marcelo presentará su libro Evita frente al espejo, editado por Ampersand, y que forma parte, digamos, de este evento de él, eh, la inauguración, eh, del año académico del Magister en Estudios de la Imagen de la Universidad Alberto Hurtado. Eh, así que, agradecido Marcelo, y muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.